24 horas central Llegó el turno del romanticismo y los mariachis en la Quinta Vergara. El cantante mexicano Alejandro Fernández abrirá la tercera noche del Festival de Viña del Mar donde anticipa que hará un homenaje a su fallecido padre. Y además estamos a la espera del debut de Belén Mora. Y vamos a vivir todos juntos el regreso de los jaibas. En el llamado caso Narumi, el abogado de Nicolás Cepeda no se presentó a la audiencia por lo que el juicio de apelación fue aplazado para el jueves. Para este jueves a las 9 de la mañana se aplazó el juicio de apelación de Nicolás Cepeda condenado a 28 años de cárcel por el crimen de Narumi Kurosaki. Esto luego de que quien fuera su abogado hasta este martes no se presentara ante la corte. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo contamos en unos minutos. El presidente ruso Vladimir Putin suspendió último acuerdo con Estados Unidos para el control de armas nucleares. Advirtió que llevará la guerra en Ucrania hasta el final. Bienvenido, Diego Urrutia. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Cuando estamos a solo minutos de que comience la tercera jornada del Festival de Viña del Mar. La jornada más tradicional después de dos noches de corte marcadamente juvenil. Sobre el romanticismo de Alejandro Fernández, sobre el regreso de los jaibas a la quinta, nos cuentan Iván Núñez y Carolina Gutiérrez desde el interior de la quinta. Cuando ahí vemos imágenes, nuestros equipos desplegados, la vista aérea también del ingreso del público a esta hora a la quinta Vergara. Iván, Carolina, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Constanza? Buenas noches. Regresa el romanticismo a la quinta Vergara. Y fíjate que los celulares dan paso ahora a los carteles porque el público también ha comenzado a cambiar. Y lo vamos a mostrar porque hoy día vuelve Alejandro Fernández, Carolina. Claro que sí. Vuelve el potrillo. Será su cuarta vez aquí en la quinta Vergara. Tiene 51 años y pretende poner. Entonces, el romanticismo a esta noche. Vamos a ver el siguiente informe. En éxitos como este, el potrillo llega esta noche a la gran Quinta Vergara a tomar las riendas del monstruo. Se trata de la cuarta vez que el superastro mexicano Alejandro Fernández se presenta en el Festival de Viña. Siempre que llegan y te asustan antes de entrar a una casa que hay un perro bravo, pues tiemblas, ¿no? Y la primera vez que vine a Chile, sí, me temblaban las rodillas. Pero ya el festival, pues no me daba miedo, sino más bien muchas ganas de regresar. Regresó que se convierte en uno de los números más esperados que ha tenido desde temprano a cientos de fanáticos que viajaron desde distintas regiones del país para ver al heredero de las rancheras. Hola, a las 8 de la mañana. Dicen que usted fue la primera. Sí, yo y mi hermano, sí. ¿Y por qué tan temprano? Por Alejandro, por El Potrillo, obviamente. Y de Villarrica. Villarrica, y está en la primera posición aquí. Tuve la suerte, llegué temprano a las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? Del terminal para acá. Un amor incondicional que supera incluso las polémicas en las que se ha visto envuelto el mayor del clan de los Fernández. Protagonista de escenas bochornosas como esta, por ejemplo, de hace un par de meses y que a horas de su presentación decidió aclarar, asegurando que para ese momento ya llevaba dos meses sin beber por un problema de peso. Evidentemente la gente que está subiendo eso, pues es gente que no me quiere, o que me quiere ver mal. Más bien me ganó la emoción, la emoción de que Alex me estuviera cantando, de que me recordó a mi padre. Lo cierto es que su fanaticada lo sigue hasta el final, sin importar la mala fama que a ratos arrastra el potrillo. Bien lo sabe Alberto, el doble oficial reconocido por el mismísimo Fernández. El artista siempre es lo último que hace. Sigue Alejandro, hoy, depende de lo que haga, vamos a estar comentando mañana su excelente participación. Es una persona muy cercana con sus fans. Ya lo sabe, si lo ve por las primeras filas de la quinta, no se vaya a confundir. Altos y bajos en la carrera del actual exponente más importante de las rancheras a nivel mundial, que esta noche promete arrasar y, por supuesto, recordar a su padre, el legendario Vicente Fernández, en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica. Aquí ya lo están esperando al potrillo Alejandro Fernández. Pero anoche, sobre este escenario, desde Temuco y con solo siete días para preparar su rutina, el nombre de Diego Urrutia quedó grabado aquí en la historia de Viña del Mar. Debe ser un debut soñado, ¿ah? Nervios de acero, podríamos decir. La verdad es que tuvo un par de días nomás para preparar una rutina, cinco días en lo concreto. Se llevó los premios, encantó al público. También festejó hasta tarde. ¿Cómo fue el paso de este humorista que se ha hecho famoso a través de las redes sociales? Lo vemos a continuación. Like para parte dos. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Viña. De TikTok a la quinta vergara, el comediante Diego Urrutia conquistó al monstruo en su primer paso por el Festival de Viña, con una rutina que preparó en una semana. Quiero ser sincero, me invitaron a segunda semana. Muy rápido. Ese mismo día, reunión al otro día, negociación. A la noche, a las siete de la tarde, confirmación total. Y a las diez ya estaba todo en redes sociales y en los canales. Y es que tras la baja de Yerko Puchento del certamen la semana pasada, por el cancelado concierto de Maná y la llegada de las cantantes argentinas, Tini y Emilia quedó un espacio, lugar que Diego Urrutia no dudó en aceptar. Muchas gracias, Yerko. El oriundo de Temuco ha estado en diferentes stand-ups desde 2015. En 2020 comenzó a subir videos de humor a diferentes redes sociales y su nombre empezó a ser reconocido y los likes se convirtieron en aplausos. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. ¡Cállate la boca! le dice la doctora. Tú no eres nada, tú eres basura, tú eres mierda, tú eres feca, 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 feca. Recuérdese a Cortés, ande con cuidado, respete. Una sorpresa de último minuto, una quinta que se rió junto a Diego Urrutia y que le dio las dos gaviotas. Un paso que seguramente marcará un antes y un después en su carrera. ¡Gaviotas de oro para Diego Urrutia! Paso en Viña Hablemos de penetración. La de la música urbana ha sido fuerte. Hace cinco años al festival vinieron solo tres artistas del género y esa vez la gente intentaba explicar de qué se trataba el fenómeno. Igual, he pasado para la puta, he visto así fiestas de cabros de 15 años, que están perreando y si uno queda para dentro. Hoy, en cambio, nadie se ruboriza por defender la música urbana. Está muy bien que le den espacio a los artistas urbanos. Sí, fanática, fanática. Hace cinco años la juventud hacía ver los costos familiares que arrastraba escuchar música urbana. ¿Qué dice tu mamá? No le gustan los temas porque son muy ordinarios. Algunos confesaban consumir incluso algo más fuerte. Me gusta más el trap ahora, todo eso. Nos sorprendía que se refiriera así al tap, pero no se explicó. Estaba hablando de trap. ¿Qué es el trap? Es como el reggaetón, pero más ordinario. Hoy, la música urbana está en boca de todos. La gente canta. Mis amigas me dicen que era medio perrito. Te y yo. Y yo. Hace cinco años, un menor lo intentaba hacer en la playa. Hace boqui la cosa que tú querés. Y se alertaba a su madre. ¿Qué vas a hacer con la música que está escuchando? Yo le pongo música infantil. Me cuento una amarilla. Mazapán, de pronto. No, mazapán no le gusta, le encuentra fome. Hoy, la gente canta. Cogerte ningún culito. Y aquí me tiene hablándote bonito. Y hace cinco años, uno de los Zion y Lennox nos aseguraba que esto no iba a morir. No, no va a morir. No, no va a morir, no va a morir. Hay reggaetón para largo. Ja, pensamos. Con el H decían lo mismo, pero esta vez fue cierto. Si dejó tiempo, no salgo hace tiempo. Tú dime dónde vas. Paso en Viña. Y a minutos de que comience la tercera noche del festival, invitamos a que ustedes interactúen. Que ustedes nos digan quién es tu artista favorito de esta noche. Lo hemos hecho durante todas las jornadas. Aquí está. Los Jaivas, Alejandro Fernández o Belén Mora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ingresar a tvn.cl o a 24horas.cl o escanear también ese código QR que aparece en pantalla y participar con nosotros. Así va la votación que va cambiando y se va actualizando de manera automática. Los Jaivas van liderando la noche de hoy en las preferencias con un 58,6%. Alejandro Fernández con 32,7%. Y Belén Mora, la humorista que subirá hoy día a la quinta entre el romántico de Alejandro Fernández y los Jaivas, 10,7%. Ya va subiendo ahí, vean cómo va cambiando la votación. Vamos al túnel donde está todas las noches. Kevin Felgueras ahí para ser protagonista o testigo del paso de los artistas que hoy día se subirán a la quinta. ¿Cuál es el ambiente hoy día en la noche, Kevin? ¿Cómo estás? Coni, conectábamos un minuto y medio antes y te mostraba dos cosas en vivo. Uno, la llegada de Belén Mora, a quien le hicimos entrega de un regalito que le teníamos. Ella venía llegando y empezamos a escuchar a alguien como vocalizando. Nos encontramos de frente con Alejandro Fernández y que personalmente le dije, Alejandro, ella es Belén. Ella viene a hacer el humor hoy día. Se conocieron, se presentaron. Alejandro le deseó todo el éxito a Belén. Eso pasó hace un minuto. Y hace 30 segundos pasó el influencer, youtuber conocidísimo. Luisito Comunica por acá estuvo conversando con nosotros. Nos sacamos hasta una foto porque, obvio, son redes sociales. Hay que hacerlo. Pasaron también, hace un rato nada más, los mariachis de Alejandro Fernández que ya está en la Quinta Vergara. Para alguien que pueda estar desde la galería viendo este noticiero, está dentro de la Quinta Vergara Alejandro Fernández que hizo hoy una prueba de sonido. También lo hicieron los jaibas que hoy empiezan una serie de conciertos que ya partieron en algunas regiones del país. Pero este es un hito importante, volver a casa. Decía Juanita Parra en la conferencia de 1 a 1 que tuvimos también la oportunidad de conversar con ellos. Vuelven a casa, vuelven al lugar donde casi nacieron, donde jugaron cuando chicos a jugaban a ser músicos y ahora vuelven al escenario más importante de Latinoamérica. Hoy estarán los jaibas celebrando 60 años con un reconocimiento bien importante que se les va a entregar. Todo eso ocurrirá en los próximos minutos allá en la Quinta Vergara. Nuestros equipos están desplegados, tenemos las imágenes ahí. Ya está llena al menos la galería y sigue ingresando el público. Con esa imagen nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más noticias en 24 horas centrales. Donde el mundo se mueve por ti Como un río que bailando va hacia el mar Vive De vuelta en las noticias, formalizan a cuatro oficiales de la FAT por el accidente Hércules C-19 C-130, perdón en el mar que se cayó, digamos, en el mar de Drake. Han pasado poco más de tres años desde esa fatídica tarde en la que se perdió el contacto del Hércules C-130 con 38 pasajeros a bordo. Una de las mayores tragedias aéreas de nuestro país. Este martes se realizó la formalización de cuatro oficiales de la FAT por su presunta responsabilidad en el accidente. El día 9 de diciembre del 2019 el comandante de aeronave sin estrada el señor Ítalo Medina Quiñones voló en condiciones inseguras entre otras por las fallas que manifestaba la aeronave. El Ministerio Público imputó cargos por cuasi delito de homicidio con resultado múltiple. En su presentación el fiscal detalló una serie de desperfectos que habría tenido la aeronave en las horas previas a su despegue. Estas comunicaciones dan cuenta de que la aeronave presentaba, entre otras algunas fallas. Una de ellas es el falla del actuador del all-puller flap del motor número 3 del avión. Accesorio que permite el enfriamiento de aceite del motor, entre otros. A esto se suma la posible falla de uno de los medidores de combustible del avión. Los cuatro imputados entre ellos el ex comandante en jefe de la 4ª Brigada Aérea y el general Eduardo Mosqueira quedaron con arraigo nacional y firma mensual. Desde la defensa solicitaron un plazo acotado de investigación. Hace casi cuatro años de investigación que se cumplen en diciembre del 2023. Todos los antecedentes que constan que ha tenido a la vista en el Ministerio Público. Y es por ello, señoría, que propongo un plazo de 100 días. 100 días me parece absolutamente improcedente. Estamos hablando de 38 víctimas fatales. Los colegas, sinceramente, y lo digo con mucha responsabilidad, saben precisamente lo que ha costado investigar esta investigación. Finalmente, el tribunal decretó un plazo de ocho meses para el desarrollo de dicha investigación. Es un primer paso y es el primer paso de otros que van a venir. Nosotros hemos realizado distintas diligencias a las víctimas. Nosotros, como equipo, hemos encargado pericias a ingenieros aeronáuticos, expertos. El próximo 8 de marzo podrían presentarse nuevas querellas y no se descarta que el Ministerio Público anuncie nuevas formalizaciones. Nosotros lo que esperamos es que esto se haga justicia, que paguen con cárcel, no queremos que paguen con arresto domiciliario. Nosotros, como familia, hemos sufrido muchísimo. Ha sido doloroso tres años, dos meses, pero esto, para nosotros, es un granito. Como que doblamos la mano al destino. Desde la parte querellante consideran que incluso hay responsabilidad en altos mandos. Una investigación de largo aliento que recién comienza para establecer qué fue lo que realmente pasó ese día cuando el Hércules C-130 se desintegró en el mar de Drake camino a la Antártica. Vía 23 Cuando ya quedan solo minutos para que comience la tercera noche del festival, estamos de vuelta con ustedes en la Quinta Vergara. Iván Núñez, Carolina Gutiérrez, tenemos también a Kevin Pelgueras ahí en el túnel. ¿Cómo está la preparación? El ánimo, me imagino que ya está repleto ahí en la Quinta Vergara, ¿o no? Así es, Connie no solamente está repleta la galería, sino que estamos todos juntos porque hoy día vamos a celebrar los 60 años de historia de los jaibas. Claro, una agrupación emblemática de nuestro país y decirte, constáanse, ustedes en sus casas que también se ha visto un cambio bien evidente de público. Ayer y antes de ayer cuando salían los artistas los celulares con sus lucecitas todos en vivo haciendo sus streaming hoy día los letreros, las señoras, los matrimonios que han llegado aquí a ver, por supuesto, Alejandro Fernández y como tú bien decías a los jaibas que van a celebrar 40 años desde la primera vez que se presentaron acá y 60 años desde que existen como una de las agrupaciones musicales más importantes de nuestro país. Lo revisamos a continuación. Dicen que es uno de los solos de batería más impresionantes que han pasado por la Quinta Vergara. febrero de 1983 en el Festival de Viña del Mar y este endiablado malambo de Gabriel Parra pasaría la historia por exactos 40 años. un solo técnicamente espectacular. Fue la primera vez de los jaibas en la Quinta Vergara una hazaña rítmica que en esta tercera jornada festivalera esperan repetir. Hay ansiedad, energía y mucha emoción y cómo no se han pasado 40 años desde la primera vez que pisaron este escenario. Una tarima que conforme a los años la banda ha visto cómo ha cambiado. Esta será su quinta vez sobre un escenario que los hace viajar hacia el pasado. Nosotros vivíamos aquí en la calle Montaña, vecinos de la Quinta, la Quinta era el patio de nuestros juegos. Una energía potente que los tuvo desde temprano atentos a cada detalle para preparar minuciosamente lo que será su número musical en uno de los certámenes más importantes de Latinoamérica. Vamos a entregarnos de lleno en el escenario para que toda la gente participe con temas que seguramente conocen, a lo mejor otros no tantos, pero que lo vamos a pasar muy bien. No hay rincón que desconozca la mezcla de rock, folk y raíces de esta icónica banda nacional. Su historia con la música inició en Viña del Mar hace 60 años. Fue la ciudad que los vio nacer. Me recuerda a mi niñez de cuando tenía 7, 8 años. Son muchos recuerdos de infancia, de tantos festivales. Mira, niñita, te voy a llevar a ver a lo que está brillando en el mar. Un emblema de cultura, legendario conjunto que ha sabido revelarse ante los caprichos del destino tras la muerte de Gabriel Parra y Eduardo Gato Alquinta. Son una banda que son un ícono. Ellos, la música que realizaron prácticamente es irrepetible. Que el mundo reconoce la música latinoamericana gracias a los Jaivas. Una fórmula propia que esta noche se volverá a repetir a 40 años de este mágico solo de Gabriel. Paquetas que literal tomará su hija Juanita para demostrar ante miles de personas el peso de los Jaivas en una nueva versión del Festival de Viña del Mar. Vamos a tener un reencuentro con los Jaivas pero también vamos a tener un reencuentro con una debutante en el rumor que es Belén Mora y por supuesto todas las canciones románticas del Potrillo. ¿Cuál es mi canción favorita? Me dediqué a perder que la has cantado todo el día y la vas a cantar cuando suba Alejandro Fernández pero precisamente contarles que ya está acá en la Quinta Vergara Alejandro Fernández Kevin Felgueras tuvo un contacto con él Kevin estamos contigo un reencuentro y se presentaron de Bancarola porque vivimos uno de esos momentos festivaleros que solo se viven en el túnel donde hemos estado todas las noches junto a Marco Cabrera junto a Belén Mora la humorista que va a sacar las carcajadas hoy en la Quinta Vergara íbamos pasando de hecho ella besó la foto de Alejandro Fernández en un poquito de humor pero de repente empezamos a escuchar que alguien vocalizaba en el túnel ¿sabe quién? mire mejor el ámbito Alejandro ella es Belén la humorista que se presenta hoy ¿cómo estás Alejandro? muy bien amor gracias mucho gusto mucha suerte éxito a ti también gracias a ti todo bien éxito seguro que va a ir increíble Dios te bendiga gracias oye ¿qué tal? avioncito Alejandro Fernández no me vengan a empujar a los periodistas no me vengan a empujar a los ¿viste cómo te empujo? oye no se puede así ¿qué es que vaya? algunos estamos acostumbrados a los empujones de otras partes y patadas incluso bueno nos recibimos con algunos empujones pero da lo mismo logramos ese momento tan especial para Belén Mora y también para Alejandro Fernández se pudieron conocer en el túnel así vamos a partir esta noche tan especial en este festival del reencuentro Carola Iván claro que sí te envidio profundamente Kevin Felgueras que estuviste ahí no solamente con Alejandro también con Belén así que me voy a quedar aquí esperanzada en verlo de cerquita esta noche oye y el festival parte en algunos minutos más así que nos vamos despidiendo la Quinta Vergara ya está prácticamente bote a bote lleno va a ser una noche romántica una noche de aquellas Constanza Santa María así que a prepararse para cantar a preparar las gargantas el karaoke es cierto ahí vamos a ver a Carolina Gutiérrez esperamos en primera fila cantando Alejandro Fernández vamos a tener además este momento histórico los jaibas celebrando los 40 años desde la primera vez que se pararon aquí en el festival en la Quinta Vergara y sus 60 años de trayectoria la Quinta está llena Iván Carola casi 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 galería 100% lleno lo podemos mostrar incluso galería 100% lleno la platea se está llenando completamente quedan algunos asientos todavía pero esta es una de las noches que se vendió muy bien pero además si lo comparamos con la noche de ayer ahora está bastante bastante instalada la gente ya en la platea si y lo otro que te quiero decir mira muchos letreros ya se está preparando el público ustedes lo escuchan de fondo diciendo a la gente que ya está a punto de partir el festival los letreros los sombreros mexicanos las parejas una noche romántica la que se va a comenzar a vivir lo que tú preguntabas Constanza ahí está la respuesta del público que está vibrando esperando esta tercera jornada del festival todas las potrillas están listas para recibir entonces a Alejandro Fernández bueno con estos con esta imagen están todos con los sombreros mexicanos además realmente un público que está esperando ávidos a Alejandro Fernández y que también disfrutarán a Belén Mora y del humor de Belén Mora y la trayectoria de los caibas nos despedimos con esta imagen en los próximos minutos comienza la tercera noche del festival de Viña del Mar gracias a nuestros enviados especiales ahí a la Quinta Vergara nos encontramos mañana que disfruten el festival muy buenas noches